Yo vengo a reclamar que hace tres años está mi expediente para hacerme mi vivienda. Yo tengo mi terreno en el Loteo Parque Sur y hace tres años que estoy pidiendo el reclamo porque me pierden mi historia de clínica, me perdieron mis papeles y no es justo que mucha gente que en el Loteo Parque Sur tiene vivienda y en el Portal Norte se le entregó otra vivienda más. ¿Por qué es injusto eso? Porque yo hace tres años que vengo pidiendo para que me hagan mi vivienda y todavía presente también en el IPB porque tampoco no quiero que me la den. Yo quiero pagar mi vivienda y en el IPB hace seis años que estoy anotada en la vivienda y todavía no pasa nada igual. Ya conseguí mi terreno, ahora vengo para que me lo hagan acá en el costo y tampoco no tengo respuesta. ¿Usted amenazó junto con otra persona de prenderse fuego? Sí, yo estoy dispuesta a prenderme fuego. Me voy a prender fuego y que le quede la conciencia. ¿Cómo está compuesta su familia, señora? Yo sí tengo mi nena, tengo una nena de seis años. Yo me voy a prender fuego ahí para que le quede la conciencia a Fidel Sá, a Eduardo Andrada, de que hace tres años que vengo y no tengo ninguna respuesta. ¿Hay una posible solución? ¿Se acercó alguien a hablar con ustedes? No, nadie, nadie salió a dar la cara, nadie vino a hablar, nada, nada, nada. No tengo ninguna respuesta desde dentro. Y sí, lo mismo, todos estamos por la misma situación, las cuatro estamos por la misma situación, las cuatro tenemos familia, tenemos hijos. Y dormimos en la calle, dormimos en la calle, todas. Acá todo el tiempo. ¿Viven también en el Osteo Parque Sur o en otro lugar? En el norte. Yo no tengo casa propia, yo no tengo nada. Ni terreno, nada. Ni terreno, no tengo nada. Y dormimos en la calle. ¿De hace cuánto le vengo pidiendo una solución? Me miente, me dice venite a la una, me vengo a la una, no me atiende, venite a las ocho, no me atiende, vengo a las siete, no me atiende. Me tienen parada acá hasta las dos, tres de la tarde, me tienen parada. Y nunca me atienden, nunca me dan una respuesta favorable. Quiere que le pongan mesa de trabajo para cambio de costa, eso es lo que quieren. A esa mucha gente, a todas las que le están ayudando a poner mesa de trabajo, a esa le están ayudando, le están dando, tienen dos, tres casas. Porque yo soy consciente de que eso, por eso es la impotencia mía, que tienen dos, tres casas.